El Santo Rosario El día de hoy nos reunimos para hacer ese Santo Rosario Qué mejor que hacerlo de la mano de la Virgen María Hoy sábado, Mariano, sábado 29 de junio Ya estamos próximos a terminar este mes Y qué bueno hacerlo de la mano de la mamá Yo les agradezco por estar nuevamente hoy con nosotros Acompañándonos en el rezo de este Santo Rosario Qué alegría, de verdad, qué alegría se siente poder verlos Poder estar aquí, poder leerlos, que nos escuchen Para muchos mi voz es desconocida Me voy a presentar hoy, tal vez después de muchos días Mi nombre es Elkin Por si en algún momento ven la necesidad de orar por mí también Se los agradecería mucho También les agradecería mucho que oren por nosotros Por los medios de comunicación del Arquidiócesis Este equipo de trabajo Que estamos acá, Sebastián, Joyner, Juan Camilo Que muchos de ustedes ya lo conocen Y oren por nosotros Gracias por hoy, hoy sábado Ya casi finalizando el mes Acercarse a rezar el Rosario Así que empecemos con todo el corazón Con todas nuestras fuerzas Y hagamos este Santo Rosario Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia El Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar A los vivos y a los muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Jesús mi Señor y mi Redentor Yo me arrepiento de todos los pecados Que he cometido hasta hoy Y me pesa de todo corazón Porque con ellos he ofendido A un Dios tan bueno Propongo firmemente No volver a pecar Y confío que por tu infinita misericordia Me has de conceder el perdón De mis culpas Y me has de llevar a la vida eterna Amén El Santo Rosario El día de hoy Vamos a entregarlo Por todas esas intenciones Que hay ahí en tu corazón Pero Hoy en particular Quiero pedirles un favor Quiero que nos unamos en oración Por algo en particular Ya lo venimos haciendo Anteriormente de esta forma Pero hoy quiero que sea diferente Yo sé que cada uno tiene sus intenciones Por sus hijos Por su familia Por sus dolores Yo los he estado leyendo He estado Pendiente de cada uno de ustedes Y Sé que tienen una necesidad muy grande Y de verdad Oramos mucho por ustedes El día de hoy quisiera Que Que hiciéramos Algo diferente Como hemos recibido ya Estas gracias del Señor Porque Yo creo Que El Señor No se ha dejado ganar en generosidad Y ya hay Varias Historias que contar Ya hay varias historias Que Nos Puedan Ayudar y decir Dios mío Ya me ayudaste Con esto He recibido este regalo Así que Hoy quiero que le agradezcamos Al Señor Que le agradezcamos a la Virgen Hoy Sábado Mariano Agradezcámosle A la mamá Por Todo esto que nos ha ayudado A conseguir Ella como intercesora Ha sido Nuestra verdadera madre Así que el día de hoy Apoyándonos en que es sábado Y el sábado Se le rinde homenaje a la Virgen Rindámosle nosotros también un homenaje a ella Digámosle Gracias mamá Gracias por todo lo que has hecho por mí Puede ser en estos dos meses O puede ser En cuatro años atrás Que llevemos haciendo el rosario Por iniciativa propia Con nuestra familia O simplemente Acompañándonos aquí En medios de comunicación Estos dos meses Así que Démosle gracias A la mamá Dale gracias Los misterios que vamos a contemplar El día de hoy Son los misterios gozosos El primer misterio de gozo Es el anuncio del ángel A la Virgen María Que fuese de nosotros Si nuestra madre No hubiera aceptado Lo que Dios le tenía propuesto Mamá Hoy te doy gracias por tu sí Hoy te doy gracias por aceptar Ser la madre de Dios Y madre nuestra Tú te pudiste negar Pero no lo hiciste Y te doy gracias Por ser mi madre Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Bueno Vamos Por el segundo misterio De gozo El segundo misterio Es el Perdón Es la visita De la Virgen María A su prima Santa Isabel En ese misterio Yo quiero darle Gracias A la Virgen María A nuestra madre De mostrarme De enseñarme A amar Ella en este misterio Lo que hace es Entregarse Entregarse Para servir Entregarse Para amar Entregarse Para Mostrar al Señor Porque Justo Cuando ella Recibió La noticia De que estaba En embarazo También Recibió La noticia De que su prima Ya llevaba Algunos meses En embarazo Y lo que quiso hacer Fue Ir Y donarse Gracias Gracias mamá Porque Así como tú Te donaste Me estás enseñando A mí A donarme Por tu donación Es que hoy Somos hijos De Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén El tercer misterio Es el nacimiento Del niño Jesús En este misterio El Señor Es el que nos muestra La donación El Señor Es el que nos muestra Que está dispuesto A donarse por nosotros Está dispuesto A entregar su vida Dejó su condición De Dios Para venir al mundo Como hombre Amado Jesús Que ejemplo tuyo Y ejemplo de esta Bella sagrada familia Podemos entender Cuál es Esa donación Que tú quieres Que nosotros tengamos Ese ejemplo Tan bello Que nos das También Oremos Por esa mamá Gracias mamá Por traer Y dar vida Porque fue gracias A ti Que se hizo hombre Porque fue gracias A ti Que tenemos A nuestro salvador Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita misericordia Amén El cuarto misterio Es la presentación Del niño Jesús En el templo Mamá Tú nos muestras También la obediencia Tú nos enseñas A ser obedientes A ser obedientes Con Dios Pero también A ser obedientes Con nuestras responsabilidades Tú En esta presentación Recibiste Muchas dudas En tu corazón Muchos dolores Te sentiste Como sin sentido Como ¿Por qué me dicen esto? Porque siento este dolor En mi corazón Pero aún así Todo lo acogías En tu corazón Y seguías adelante Gracias mamá Por ser un buen ejemplo Por ser esa madre Que quiere que sus hijos Estén bien Que cumplan con todo Por ser ese ejemplo De madre Y por ser ese ejemplo De virtud Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén María Eres madre de gracia Y madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Gloria Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Libranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu infinita Misericordia Amén El quinto Y último misterio Que contemplamos La pérdida De hallazgo Del niño Jesús En el templo En ese misterio Vemos como Jesús Se acerca A los que están En el templo Y empieza a hablar De toda La palabra de Dios San José Y la Virgen Lo buscan San José Y la Virgen Lo buscan Escucha bien Ellos están Buscando Al Señor Están desesperados Porque Su Hijo Y su Dios No está Que es esto Tan hermoso Porque Nos están Mostrando El verdadero Valor El verdadero Valor Que le debemos De dar A nuestra familia A nuestros hijos Nos están Enseñando A amar Pero también Nos están Enseñando A buscar Al Señor El pecado Nos aleja De Dios El pecado Nos hace Perder Al Señor Pedamos La intercesión De la Santísima Virgen María Porque Ella Nos está Mostrando Que ella Va detrás Del Señor Lo encuentra Lo busca Desesperadamente Nosotros Tenemos Que aprender De ella Gracias Mamá Porque Otra vez Nos muestras Con tu ejemplo Cómo encontrar A Jesús Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén María Eres madre De gracia Y madre De misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Madre nuestra Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita tú eres Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Vamos a hacer una oración Por el Papa Francisco Y la Santa Iglesia Católica Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida, dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle De lágrimas Hea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este Estierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre O clemente O piadosa O dulce Y siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega Para que seamos Dignos De alcanzar Las promesas Y gracias De nuestro Señor Jesucristo Amén Bajo tu ampar Nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches Las oraciones Que te dirigimos En nuestras necesidades Antes bien Libranos De todo peligro Oh Virgen Gloriosa Y bendita Amén Dulce Madre No te alejes Tu vista De nosotros No apartes Ven con nosotros A todas partes Y solos Nunca nos dejes Y ya que nos amas Tanto Como una verdadera Madre Haz que nos bendiga El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Señor Los bendiga Los acompañe Y los llene De su amor Mañana Nos encontramos Para terminar Este mes De la mano De Dios De la mano De la Virgen María Dios los bendiga Dios los bendiga